¿Qué tal compañeros? Desde la semana anterior, bomberos de todas las estaciones del país se han reunido en sus centros de trabajo con el objetivo de aclarar dudas y conocer más acerca de la campaña No Deje Que Se Escape Su Vida. Esta campaña busca informar sobre la nueva normativa y mitigar el impacto de los incidentes con gas licuado de petróleo a través de la prevención a la hora de utilizar este importante recurso. Recordá que la información la pueden encontrar en Insight, Dirección Operativa, Campaña GLP. Cualquier consulta técnica la podrán realizar con nuestros compañeros de Ingeniería de Bomberos al correo glp.com o llamando al número 2547-3737. Durante este año, cuatro personas han fallecido producto de incendios en nuestro país y las atenciones por fuego en estructuras ya superan las 130. Por este motivo, hoy reiteramos el llamado a evitar los incendios. Recuerde, un profesional debe revisar y aplicar el mantenimiento preventivo a los sistemas eléctricos cada 10 años. Los niños no deben tener acceso a fósforos o encendedores. Si van a encender una fogata, asegúrense de dejarla bien apagada una vez que terminen de usarla. Mantenga los lotes baldíos sin basura y el zacate debe estar bien recortado. Instale detectores de humo, lámparas de emergencia y extintores. Los invitamos a descargar nuestro plan de emergencias y pónganlo en práctica junto a su familia. Y les contamos que las instalaciones de oficinas centrales del Cuerpo de Bomberos recibieron el miércoles 5 de febrero el reconocimiento ciclo incluyente. Esto por el compromiso de contar con un espacio apto y seguro para las bicicletas de sus colaboradores, quienes utilizan este medio de transporte para trasladarse desde su casa hasta el trabajo. A partir de hoy, las instalaciones se suman a la lista de parqueos ciclo incluyentes del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Bueno, el reconocimiento ciclo incluyente consta de cuatro categorías. Es un reconocimiento institucional, empresarial, que se otorga a los proyectos y se categorizan de acuerdo al compromiso que tengan con la movilidad sostenible, en este caso con la bicicleta. La implementación de cicloparqueos en la instalación del Cuerpo de Bomberos es definitivamente una señal de que el Cuerpo de Bomberos está comprometido con los proyectos de sostenibilidad, una señal en que queremos impulsar el conocimiento físico, comprometidos también con bajar la huella de carbono y comprometidos con la salud integral del Bomberos.